Y ahora vámonos a esta noticia en desarrollo. A esta hora continúa la lucha de los bomberos para sofocar un incendio en las montañas de San Gabriel Canyon. La amenaza de las llamas ya provocó varias evacuaciones y el cierre de carreteras. Nos vamos con Cecilia Borán, quien tiene lo último sobre este fuego. Cecilia, buenos días. Déjame decirte, Sandra, que el fuerte olor a humo se siente desde millas que veníamos en la autopista. Estamos justo en San Gabriel Canyon Road. Las autoridades no nos permitieron pasar más allá de este punto por lo peligroso de la situación y por el cierre de calles. Además que no hay señal para que nuestras cámaras puedan transmitir en vivo más allá que este punto donde nos encontramos. Según la última actualización que fue ayer, a eso de las siete y media de la noche, 800 acres se han consumido en este incendio que comenzó a las 2.40 de la tarde, muy cerca del área conocida como East Fork Road y Glendora Mountain Road. Esto es en el cañón de San Gabriel. También tuvieron que emitir órdenes de evacuación y evacuar a muchas personas que estaban acampando en el Ángeles National Forest, el Bosque Nacional Ángeles, que como ustedes saben es muy popular, especialmente cuando las olas de calor son insoportables a nivel valle. Entonces muchas personas se vienen aquí a las montañas a acampar. Todas esas personas fueron evacuadas. Se pueden ver estas imágenes tomadas esta madrugada del incendio que ha crecido a 800 acres. Son múltiples agencias las que han respondido al combate de las llamas. El Departamento de Bomberos del Condado, también la Patrulla de Caminos está asistiendo. El Departamento del Alguacil controlando el tráfico. En lo que hemos estado aquí, dos carros se pasaron las vallas de contención que tienen las autoridades aquí. Las órdenes de evacuación son para East Fork Communities y Camp Williams Resort. Órdenes de evacuación y hay calles cerradas. Esta es la autopista 39, East Fork Road, Glendora Mountain Road y Glendora Ridge Road. Y lo que preocupa a las autoridades es que el viento, como pueden observar, no solamente en mi cabello, pero también en esta servilleta que tengo acá, están muy fuertes. Yo soy Cecilia Bográn, transmitiendo en vivo desde Azusa. Vuelvo con ustedes. Y esas condiciones en el tiempo no ayudan para nada a sofocar esos incendios. Gracias Cecilia, con mucho cuidado. Gracias. 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 Gracias.